hola vamos a hacer un pequeño vídeo para para volver a explicar cómo funciona model porque han cambiado las cosas y he añadido varios apartados igual hay algún algún problema por lo que veo entonces pues ya veis este es un tema cualquiera es el tema 6 pero el tema 7 pues era parecido no ahí pone trabajo del tema 6 todos los trabajos del tema 6 los tengo que mandar por allí que tengo que hacer pues eso pincho allí y me sale una nueva página en la que aparecen los trabajos de otros compañeros que ya están tengo que dar allí añadir un nuevo tema de discusión estos son foros realmente pincho y me deja la opción de escribir el asunto pondré el título del trabajo y luego ahí podré escribir mi trabajo o si lo prefiero puedo haberlo hecho en word o en powerpoint o lo que sea un vídeo lo que sea y lo subo allí lo arrastro o bien lo pego como quiera y una vez que ya está tengo que darle a enviar acuérdate de darle a enviar como sé yo que está bien enviado pues porque mi trabajo va a tener que aparecer junto con los demás trabajos y si es el primero pues aparecerá el primero si no está es señal que no de que no se ha enviado luego también además de enviar los trabajos tengo otro otra línea nueva que pone deberes deberes del tema 6 o el tema 7 o del que sea he puesto nuevo al lado para que te llame la atención los deberes simplemente tienes que hacer una fotografía de los deberes y mandarlo por allí si lo has hecho te mandaré te pondré un 10 un punto más a sumar o si no lo has hecho pues te pondré un 0 es la aquí me imagino que todos lo tendréis hecho sería una manera pues de ganar un punto más simplemente pinchando allí no lo mandes por otro sitio no lo mandes por el trabajo no lo mandes por donde se mandan los trabajos porque porque cuando yo pongo la nota automáticamente se va sumando en un apartado distinto y cuando tú quieras ver las calificaciones veas la media pues te saldrá perfectamente ordenado se tiran sumando y si te tengo que poner las notas de los deberes en el trabajo pues no te va a aparecer tampoco me lo mandes por correo electrónico si me lo mandas por correo electrónico puede ser espero que no pero puede ser que se me pierda ese mientras papeles y ahora pues pues igual es complicado no entonces pues para evitar problemas lo haces no mandas cada una cosa por su sitio aptitud comportamiento mostrado en el tema 6 pues aquí no vamos a valorarlo aparecerá un guión no se tendrá en cuenta aparecerá un guioncillo no se tendrá en cuenta el resto de las notas sumarán el 90% pero ya veremos que eso se multiplica por 1,1 al final para calcular la media para que puedes llegar al 100% cuestionario del tema 6 pues ya sabes que siempre en todos los temas un punto del examen lo haces en un cuestionario lo puedes repetir todas las veces que quieras y se te queda la nota más alta la nota más alta es la nota que tienes en estos temas te pido que lo hagas con más interés porque luego el examen va a estar basado en eso eso nada eso es la web del tema 6 la web que tengo yo que vamos que es con los apuntes los apuntes con vídeos con enlaces que os puede venir bien y esto es nuevo también aquí está el examen del tema 6 aquí te pongo las instrucciones más o menos y eso será un examen sobre un comento de preguntas será del mismo estilo que el de cuestionario lo único que simplemente pues sólo tienes una opción para hacerlo te dejaré una fecha de inicio de estar activo sólo unos días una semana estar activo del test para que puedas hacer el cuestionario ve son 20 preguntas con 20 minutos en la calificación exactamente igual que como hemos hecho hasta ahora con el cuestionario es exactamente lo mismo entonces al final lo que quiero que tengáis claro es que la nota final va a ser sobre nueve puntos aunque luego se multiplica por 1,1 para llegar al 10 no entonces los trabajos valen un punto los deberes otro punto la actitud no se tiene en cuenta el cuestionario otro punto y seis puntos más que serían el examen en total 9 90% la nota y el 10% que resta en la actitud ya digo que bueno pues ese se va estirando se multiplica automáticamente por 1,1 venga un saludo y hasta pronto